No sé dónde ponerme. Hoy, para la clase de hoy, no sé dónde ponerme. A ver, ¿me pongo aquí? ¿Qué os parece? O me pongo aquí. Mejor a un lado, ¿no? ¿Me pongo aquí? O a lo mejor me pongo aquí atrás, ¿no? Demasiado lejos, ¿no? ¿Y si me pongo aquí? Menudo lío, menudo lío, no sé qué me está pasando. ¿Ah sí? Ya lo sé. Como voy a hacer una clase, una lección sobre el verbo poner, pues no sé dónde ponerme. Bueno, es igual, no pasa nada. Vosotros poneos cómodos, que ya veré yo dónde me pongo para hacer el vídeo, ¿vale? Venga, poneos cómodos. Póngase ahí enfrente. Bueno, pues me pongo aquí, me pongo aquí. ¿Vosotros os habéis puesto cómodos y cómodas? ¿Sí? Venga, pues vamos a empezar. Yo me pongo aquí. La primera expresión que quiero enseñaros es ponerle imaginación, ponerle imaginación. Es una expresión que utilizamos en España habitualmente para decir que tenemos que usar la imaginación, que tenemos que usarla y, además, en gran cantidad. Si es que podemos medir la imaginación en cantidad. Bueno, pues hablemos de en un grado superior la imaginación. Decimos, tienes que ponerle mucha imaginación. Imaginemos que jugamos en un equipo de básquet, jugamos en un equipo de básquet, ¿vale?, de baloncesto, y somos los últimos. Y alguien dice, alguien dice, bueno, pues vamos a ganar, vamos a ganar el campeonato, vamos a ganar la liga. Hombre, le tienes que poner mucha imaginación para pensar que puedes ganar el campeonato si ahora mismo, ahora, sois los últimos, estáis abajo del todo, es imposible, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso lo que tendríais que hacer es ponerle imaginación, ponerle imaginación. Cuando empezamos un negocio, por ejemplo, pues lo que hacemos es poner en pie un negocio. Han puesto en pie un negocio, tenemos que poner en pie ese proyecto inmediatamente, rápido. Poner en pie, es decir, poner en funcionamiento, orquestar, orquestar, como si se tratase de una orquesta sinfónica, bueno, pues os quiero orquestar todos los medios que tenemos en nuestro poder para poner en pie algo, para que empiece a funcionar, para crear, para fundar, para fundar, pues lo que nosotros queramos, ¿vale?, un proyecto, un negocio, un comercio, bueno, pues lo ponemos en pie. Que no es lo mismo que ponerse de pie. Si yo estoy sentado en la silla y me levanto, me pongo de pie. Yo estoy sentado aquí, en la silla, en esta silla, estoy sentado, y entonces me levanto. Y cuando me levanto, cuando me levanto, me pongo de pie, me pongo de pie. Cuando te levantas de una silla, lo que haces es ponerte de pie, ¿vale?, bueno, es que también utilizamos el verbo poner para eso, para decir que nos levantamos y estamos así como estoy yo, de pie. Hay personas que cuando beben, cuando beben, cuando le dan a la botella, ¿vale?, cuando empinan el codo, cuando empinan el codo y beben, qué sé yo, pues vino, cerveza, whisky, vodka, lo que sea. Hay personas, hay personas que cuando beben se ponen agresivas, se ponen agresivas, quieren pegar a los demás, te tratan con agresividad, con violencia, buscan enfrentamientos, enfrentamientos con otras, con otros seres humanos, se ponen agresivos, se ponen violentos, cuando beben, cuando beben, alcohol, mucho alcohol. Bueno, pues también usamos, como veis, como veis, también usamos el verbo poner. Si se ponen agresivos, ponerse agresivo es ese estado en el que de repente necesitas, tienes la necesidad de golpear, de zarandear, de empujar, de maltratar a algo o a alguien, ¿vale? Vosotros no bebáis mucho si os ponéis agresivos, obviamente. Aparte, aparte, aparte de ponernos agresivos, aparte, también nos podemos poner nerviosos. Yo estoy esperando el autobús, estoy esperando, miro la hora, y el autobús tenía que estar aquí a las 12 en punto, y son las 12 y 12, y yo, pues al final me pongo nervioso, me pongo nervioso, no sé qué hacer, no sé dónde meterme, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar tarde a una cita, y estoy nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso, empiezo a pensar que no voy a llegar a tiempo, que no me van a dar el trabajo, que me van a despedir, que no voy a encontrarme a nadie, a nadie cuando llegue al lugar en el que tenía la cita, me pongo nervioso, ¿no? Me pongo nervioso, o te pones nerviosa, si eres una chica. Bueno, puedes ponerse agresivo y ponerse nervioso, muy nervioso, estoy muy nervioso, muy nervioso. Le importa si hablo, me pongo nervioso cuando hago un test. Si has pasado por una enfermedad, ¿vale? Tenías fiebre, tenías fiebre, estabas mareado, un poco mareado o mareada, te encontrabas mal, vomitabas, vomitabas, ¿vale? Si te ha pasado todo eso, o te pasa, pues entonces te decimos en español que mañana te pondrás bien, o no te preocupes, la semana que viene te pondrás bien, te pondrás bien, tómate la medicina, tómate las pastillitas, las pastillitas, y la semana que viene te pondrás bien, o en un par de días te pondrás bien, pero tienes que tomarte, tienes que tomarte la medicina, las pastillitas, las pastillitas, o los sobres, los sobres con agua, ¿vale? Echas el sobre dentro del agua y te lo tomas, y entonces te pondrás bien. Ponerse bien para curarse, para pasar por un proceso gripal o por una enfermedad, pero os aviso, os advierto que es muy habitual, es muy habitual utilizarlo para el futuro, ¿vale? Te pondrás bien, te rompes un codo, no te preocupes, ahora te duele mucho, no lo puedes mover, pero en unos meses te pondrás bien, te pondrás bien. Uso del verbo poner para encontrarnos mejor, para recuperar, recuperar la salud. Y ahora la cámara está más baja, la he bajado porque me he puesto en cuclillas, ¿Veis? Estoy en cuclillas, cuando estamos así agachados, con las piernas dobladas, las piernas dobladas en el suelo, ¿vale? Tal que así, pues entonces nos ponemos en cuclillas. Si antes decía ponerse de pie, me levanto y me pongo de pie, pues también me puedo poner en cuclillas, en cuclillas, ¿vale? Cuclillas, que lo he dicho mal, ponerse en cuclillas, así, como yo estoy ahora. Hoy me he levantado con mucha energía, me he levantado con mucha energía, con ganas de hacerlo todo, y me he dicho, me he dicho yo, a mí mismo, yo, me he dicho, Reyes, venga, vamos a ponernos en marcha, vamos a desayunar, vamos a vestirnos, ducharnos, todo, hacerlo todo, y a trabajar, y a estudiar, ¿eh? Venga, vamos a ponernos en marcha, vamos, vamos, adelante, venga, ahora, ahora, ahora es el momento, Reyes, ponte en marcha, ponte en marcha. Pues, ¿qué he hecho entonces? Lo que he hecho es empezar el día, he empezado con energía, me he puesto a hacer todas las cosas, todas las obligaciones o todas las rutinas que pertenecen a la mañana, ¿vale?, para ponerme a estudiar. Y ponerse en marcha, ponerse en marcha es, venga, empezar rápido, vamos, 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 hay que ponerse en marcha. Si queremos decirle a alguien, a alguna persona que empiece a hacer un trabajo, una tarea, le decimos, venga, ponte en marcha. Escucha, este país se pondrá en marcha otra vez, todo va a mejorar, te lo aseguro. Además, además, cuando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, buf, hace mucho, mucho tiempo que no vemos, hace mucho, mucho tiempo que no vemos a otra persona, ¿vale?, y de repente, de repente nos la encontramos, de repente, vamos andando por la calle y nos la encontramos, y hacía mucho tiempo que no la veíamos, pues le diremos, ponme al día, ponme al día de todo lo que ha sucedido en tu vida, de todas las cosas que han ido pasando en tu vida, pues ponme al día. Es decir, o en otras palabras, que me digas qué ha pasado en tu vida, porque hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que no nos vemos, y quiero que me pongas al día. Poner al día es informar, informar de todos los acontecimientos que han ido pasando a lo largo de un periodo de tiempo. Pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser semanas, ¿vale?, volvemos al trabajo después de haber estado enfermo, muy enfermo, ay, ay, que enfermo estoy. Volvemos al trabajo, y entonces le decimos a los compañeros, bueno, ponedme, ponedme al día, ¿qué habéis hecho?, ¿qué estáis haciendo?, claro, si yo voy al trabajo, yo voy al trabajo, y les digo, ponedme al día, y no me ponen, no me dicen nada, no sé, no sé qué tengo que hacer, si no sé qué tengo que hacer, pues entonces me pongo a llorar, sí, sí, me pongo a llorar, me pongo a llorar como una magdalena, que decimos en español, se puso a llorar como una magdalena. A veces, a veces, también cuando estoy viendo la tele, cuando veo la tele, y veo una película muy triste, una película muy triste, muy triste, pues me pongo a llorar, me pongo a llorar, veo una película, veo la lista de Schindler, de Steven Spielberg, y cada vez que la veo me pongo a llorar, se me caen, se me caen las lágrimas, no puedo evitarlo, es muy triste, cuando la veo, cuando veo la película, me pongo a llorar, ya me he puesto a llorar, ya me he puesto a llorar otra vez, de pensarlo. No te vas a reír, ni vas a llorar, vas a aprender de carrerilla, yo te voy a enseñar, y ahora levanta, ponte en pie. Otra cosa que yo hago mucho, cuando hago los vídeos, cuando yo hago los vídeos aquí, en Spanish for Spain, lo que hago mucho es ponerme en ridículo. ¡Me pongo en ridículo! Antes me he puesto a llorar, y algunos pensarán, bueno, se ha puesto en ridículo, qué ridículo, ¿no?, qué vergüenza, ¿no?, ponerse en ridículo, en una situación en la que otros se pueden reír de ti. No contigo, ¿vale?, no se ríen contigo, se ríen de ti, lo cual es un poquito molesto, ofensivo, no se debe hacer, pero a veces lo hacemos, ¿no? Entonces, yo me pongo en ridículo. Cuando me pongo a bailar, que muchas veces me pongo a bailar durante el vídeo, pues me pongo en ridículo. Conerse en ridículo también requiere el verbo poner, ¿no?, ponerse en ridículo. Si me pongo a bailar aquí, eh, a bailar, pues, pues, o a cantar, pues vosotros decís, míralo cómo se pone en ridículo, en ridículo. ¿Qué manera, qué manera de ponerse en ridículo? ¿Por qué lo hace eso el reyes? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues, pues porque me da igual, a veces hay que ponerse en ridículo que no pasa nada. Porque otra cosa os diré, ¿eh?, otra cosa os diré. Cuando alguien se pone en ridículo y nosotros nos reímos, nosotros nos reímos, nos reímos de esa persona, una cosa que deberíamos hacer antes de reírnos es ponernos en su lugar, nosotros deberíamos ponernos en el lugar de la otra persona, ¿vale? Nosotros, cuando nos reímos, cuando nos reímos abiertamente, así, descaradamente, de otra persona, seguro, seguro que eso le molesta, le molesta, ¿vale?, pues entonces deberíamos ponernos en su lugar, me pongo en su lugar, ¿eh?, me pongo en su lugar. Que no es otra cosa que es pensar qué debe sentir, qué debe sentir, que debe sentir esa persona de la cual, de la cual nosotros nos reímos, nos reímos de esa persona, ¿no?, y lo que deberíamos hacer es ponernos en su lugar. Porque probablemente, a lo mejor, no le gusta, a nosotros no nos gustaría que se rellenan en nuestra cara, descaradamente, ¿no? Bueno, pues, un buen ejercicio, que va muy bien siempre, es ponerse en el lugar, en el lugar de la otra persona, es decir, intentar pensar qué siente esa persona. Hay una cosa, hay una cosa que a mí no me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada, cuando llamo, yo llamo al médico, llamo, cojo el teléfono, doctor, necesito una cita con el doctor, por favor, póngame con el doctor, deme una cita, por favor, ¿no?, y entonces me dicen, me dicen, es que esta semana está muy ocupado, esta semana no puede, está muy ocupado, está muy ocupado, no puede. Y yo digo, pero bueno, yo necesito una cita urgente, urgente, no, lo único, me dice, me dice, lo único que puedo hacer es ponerte en lista de espera. ¿Cómo?, lista de espera, qué disparate, qué disparate, es urgente, necesito ya que me vea el doctor. Me dice, me dice, no, no, es que no puede ser, es que hay muchas citas antes que tú, tengo que ponerte en lista de espera, me dice, ¿no?, bueno, me pone en lista de espera. Poner en lista de espera es poner en una cola, en la que hay personas delante, hay personas delante de nosotros, y nosotros tenemos que esperar, por eso es una lista de espera, es una lista, es una cola, es una columna de personas que van antes que nosotros, entonces usamos también el verbo poner, lo usamos, poner en la lista, en la lista de espera, con todos los nombres, ¿vale?, nos ponen a nosotros, aquí, el último, el último, en la lista de espera. Amigos, amigas, estudiantes, que seguís el canal de Spanish for Spain, muchas gracias, muchas, muchas gracias por todo vuestro apoyo incondicional, ¿vale? Yo os pido el favor de darle al like, le dais al like, compartís, compartís y os suscribís, le dais a la campanita para recibir, para recibir los nuevos vídeos de Spanish for Spain, para aprender español, y nos vemos aquí, nos vemos la semana que viene, la semana que viene nos vemos, nos vemos nosotros y nosotras, nos vemos aquí para otra lección de español. Hasta entonces, hasta entonces, sed buenos, un poquito malos también, o malas podéis ser, y la vida puede ser maravillosa. ¿Vale?, nos vemos la semana que viene, chao, adiós, chao.